En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodias bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. ¿Cómo te gustan esas fiestas? ¿Qué tipos de fiestas nosotros participamos? El evangelio de hoy nos habla de, obviamente, esto lo está narrando alguien, ¿verdad? Dice que Herodes, obviamente que quien está narrando es Mateo, ¿verdad? Mateo está narrando esto y está diciendo que Herodes oyó lo que Jesús hacía. Y entonces él dice, es que Juan el Bautista resucitó entre los muertos y por eso actúa con esas fuerzas milagrosas. Y entonces dice el evangelio la narración de cómo matan a Juan el Bautista. El evangelio nos habla claramente de las fiestas de Jesús y las fiestas de Herodes. Las fiestas de los poderosos, de los opresores, de los hipócritas, de los falsos, de los criminales, de los opulentos, de los supuestamente estrellas. Y por otro lado, las fiestas de Jesús, donde comen todos, donde con cinco panes y dos pescados se da de comer a toda la muchedumbre. Donde Jesús es invitado a la casa de Mateo, a la casa de los publicanos, a la casa de personas pecadoras. Y él se sienta con ellos y toca su corazón y les transforma la vida. Aquí no se toca el corazón. Aquí se tocan las entrañas en la más profunda maldad del hombre. Y el evangelio quiere Mateo resaltar el nivel de vida que tenían estas personas. Dice que estaba apresado Juan, ¿verdad? ¿Por qué estaba apresado? Pues porque le estaba cansando la vida a Herodes. Porque ya le había dicho que no estaba bien que agarrara a la mujer de su hermano Filipo, que no le pertenecía. Y entonces, pues, obviamente la mujer quería estar con Herodes. Y Herodes quería a la mujer. No sabemos si Filipo la quería. Yo creo que ya no la quería, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí sabemos es que ellos dos querían estar juntos. Y entonces, dice que Juan el Bautista, Juan Herodes somete y mete a la cárcel a Juan porque lo está presionando. Él es un político, Herodes es un rey, es poderosísimo. Este, pero tiene que respetar ciertas cosas, tiene que tolerar ciertas cosas, este, porque no quiere echarse al pueblo encima, dice claramente el evangelio. Porque todo mundo consideraba a Juan el Bautista como un gran profeta. Y entonces no quería, él no quería tener problemas con nadie, ¿verdad? Él quería aparentemente estar en paz, viviendo su desenfreno, este, moral que vivía este hombre. Y entonces, este, lo tiene ahí en la cárcel, pero llega el cumpleaños, una fiesta, ¿verdad? Ya saben el tipo de fiestas, el estereotipo que hay, lo que sabemos de las fiestas de las personas romanas será algo increíble. Y, pues, resulta que en la fiesta, este, la muchachita de, de este, Herodes, ¿cómo se llama la mujer? Este, Herodes, ¿verdad? Viene a, a, a bailar y le encanta tanto al rey, ya está pasado de copas, dice, pídeme lo que quieras. Hasta la mitad de mi reino, fíjense, estaba, hasta, estaba, era un hombre de palabra, todo embriagado, ¿verdad? La mitad de su reino dárselo a una, a una muchacha que, que no sabe nada de gobierno, ¿verdad? Así, para eso de que nos espantamos de, de lo que sucede ahora, de los dedazos siguen igual desde hace tantos años, que, que te doy hasta la mitad de mi reino, te doy todo lo que hay ahí, sí, hasta eso, lo que tú quieras. Entonces la muchachita, pues, emociona y va con la mamá, ¿qué le pido? Me está ofreciendo todo esto. Y dice, dile que te dé la cabeza de Juan Eduardo. ¡Qué maldad de mujer! ¡Qué terrible corazón de esta mujer! Pedirle la muerte de un inocente. Pedirle la muerte de un inocente. Y él, como es un hombre de palabra, dice, de palabra. Si has cometido una tontería y has dicho una aberración delante de los demás, no te sostengas. Retráctate y pide perdón. Eso se llama humildad, calidad de valores morales en una persona que no vemos en estos tiempos. Y entonces, él no se puede retractar y manda que le corten la cabeza y le traen la cabeza en una charola. A la muchacha y la muchacha le va, mami, aquí está tu regalo. Aquí está tu regalo, manchado de sangre. Con tal de seguir viviendo en una forma moral con este hombre, soy capaz de todo. Pues, ¿qué nos enseña a nosotros? Primero, un hecho histórico, algo que les hablaba de comparar las fiestas de Jesús y las fiestas de Herodes, las fiestas de la opulencia y de la maldad y de la embriaguez. Entonces, ¿cómo son tus fiestas, hermano? No me digas que en las fiestas de 15 años traes 200, 400 cervezas, traes botellas de tequila por todos lados o lo que te guste, el whisky. No me digas que tú haces eso. No me digas que en tu fiesta haces ese, esparramas el vino. ¿Y qué hacen cuando están muy tomados? ¿Cómo se comportan las personas? No, no, ahí no nos cortamos la cabeza. ¿Pero qué te parece que manejan en estado de ebriedad? ¿Y a ti tú le diste si se ahogó la persona? ¿Y a ti cuál es su problema? ¿Es su problema? ¿Es su problema si enseguida choca y mata a alguien? ¿Es su problema si lo toma la policía, lo mete a la cárcel, lo deporta y se queda la familia sin el padre? ¿Es su problema? Sí, obviamente estás hablando de adultos, pero ¿cómo tú, si tú eres cristiano, católico, cómo tú te diviertes, hermano? ¿Qué clases de fiestas haces tú? ¿Verdaderamente en tu fiesta está Dios? Es un ambiente de alegría. No te estoy diciendo que no tomes el vino. El vino no es malo. Lo malo es la cantidad que tú te tomas. Ese es el daño más grande que nosotros sufrimos. Entonces, haz tus fiestas como eres tú, hijo de Dios. Haz una fiesta dándole gracias a Dios, invitando a tus amigos, conviviendo, bailando, comiendo, cantando, riéndose, platicándose. Pero no abusen como esta fiesta. No es comparar, pero ¿cuántas tragedias ha habido de personas que dan vino en las fiestas sin medida y crea tantos daños? ¿Cuántos muchachitos se ponen ya a tomar? ¿Verdad? ¿Cuántos errores comete uno cuando uno está en estado de ebriedad? El evangelio de hoy nos invita entonces a divertirnos también sanamente y a procurar evitar todo tipo de amistades y personas que nos induzcan a tener ese tipo de abusos. Como buenos católicos que somos, necesitamos poner el ejemplo. Jesús fue a las bodas de Caná a bendecir a este matrimonio. Y va a tu boda también a bendecirte. Y va a los quince años, y va a los bautizos, y va a las primeras comuniones, y va a los aniversarios, a todos esos lugares donde tú le invites. Pero si tú invitas a Jesús, quiere decir que invitas al príncipe de la paz, al príncipe de la justicia, al príncipe del respeto, al príncipe de la caridad, del amor, de la fraternidad, de un ambiente sano y agradable. Pues que la palabra de Dios dice, dice el final del evangelio, que tomaron el cuerpo de Juan y lo enterraron, ¿verdad? Y después le fueron a avisar a Jesús. Todo lo que hacemos Jesús lo sabe. Y necesitamos nosotros que las personas que le hablan a Jesús de nosotros sean cosas santas. Que el Señor nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.